Para mí, el Clásico Nacional es el partido más importante que tenemos aquí en el fútbol guatemalteco. Creo que es el partido que se espera todos los torneos cada año. Y es un partido que yo espero que siempre y quiero que siempre lo gane mi equipo, que lo gane municipal. Bueno, yo pienso que el Clásico para un hincha de comunicaciones, para muchos significa su primer juego. El primer juego que recuerda, el primer juego por lo que se enamora el equipo. Pero sobre todo la rivalidad máxima que hay en un país es el Clásico Nacional. Un clásico que se ha tenido muchas alegrías, se ha tenido tristezas. Pero sobre todo que se disfruta de una rivalidad que dependiendo del aficionado, del hincha o lo fanático que sea el equipo, lo ha vivido casi siempre en las gradas. Y eso es lo más importante. Antes mucho de visita, yo tuve la oportunidad de compartir muchos clásicos mixtos. Después ya se dividen las aficiones, pero muchas veces de visita, pero ir de visita era muy especial. Ya de local, pues es un sabor muy bonito porque compartís con tu afición. Antes de un clásico, casi que no se duerme a veces. Un día antes no se puede dormir antes de un clásico. Si el clásico llega a ser temprano, tipo 11 de la mañana, pues me levanto temprano, desayuno. Y a tipo 9 ya estoy en el estadio. Y si es en la tarde, a veces es un poco más eso de los nervios, controlar los nervios todo un día para el partido. A veces es imposible controlarlo, pero siempre tratando de pasarlo con la familia y ya llegando unas dos horas antes, ya me voy para el estadio. Se vive dos días antes o una semana antes. Por eso le llamamos semana de clásico. La semana de clásico es bien especial. Dormis poco, porque realmente se duerme poco. Un día antes del clásico no se duerme casi. Se levanta uno más temprano de lo normal. Y tempranito uno tiene el ritual de ponerse la camisola. Tempranito es 6 y media, 7 de la mañana. Ponerse la camisola, arreglarse bien, almidonarla, como dijo Milo. Y irse a la cancha lo más temprano posible para estar en ella y no perderse un detalle del mismo. Por supuesto, en familia, con mi papá, viendo el partido en familia, creo que es el segundo clásico, que ya lo vivimos así. Y se da en familia, con algo para comer, pasarlo bien, tranquilo, esperando el triunfo del Rojo. Me cortaron no sé cuánto tiempo de racha de ir a un clásico, sobre todo de local, verdad, por lo último acontecido. Pero es mucho nervio, es estar en casa. Y recordate que a comunicaciones le he tocado jugar a puerta cerrada a clásicos últimamente. Es estar frente a un televisor tratando de animar a un grupo de jugadores que lo que pueden llevar es buena vibra. Porque no es lo mismo estar en una grada que estar frente a un televisor y estar apoyando a un televisor. Por eso es el clásico tan especial desde el guatemalteco, porque uno puede llegar a la grada, apoyar a su equipo y que te escuchen los jugadores. Más que ir a apoyar a un equipo que sea el extranjero y que le esté invitando a la televisión todo el tiempo. Ya comprendo a esos aficionados. Pero para mí, ver por la televisión un clásico es sumamente complicado por el montón de sentimientos encontrados y porque no hay un lugar para donde agarres en cada jugada. Estás en el mismo lugar pero caminas todo el partido. Te desgasta un clásico. El pronóstico para el clásico es 2-0 a favor del municipal. Comunicaciones en lo que se viene, en la levantada del equipo y en el objetivo que tiene el grupal en el conjunto crema. Para mí un 2-0. Creo que es el resultado que analizo para este partido según las circunstancias de cómo se vienen manejando los diferentes cuadros. ¡Se lo suelta! ¡Ahí está! ¡Gol!